... No he llegado a hablar con ella, pero con todas las demás personas con las que he hablado, tengo citas pendientes todavía, pero en esa línea vamos, sí, sí, que me parece muy importante, muy importante, porque estamos aquí para ir tendiendo puentes, yo creo que lo importante no es una confrontación, sino un tender puentes y un colaborar todos codo a codo, tengamos la religión que tengamos, tengamos la ideología política que tengamos, yo creo que, y el obispo, que es un poco, perdón por la expresión, lo digo con humildad, es, quiere ser padre de todos, colaborar en esa unión de todos por el bien común. La economía tiene que estar al servicio de la persona y no del dinero, eso puede empezar, y eso lo dice muy bien el Papa, y cuando no está al servicio de la persona, puede entrar la corrupción, puede entrar la injusticia, etcétera, punto primero, lo cual me parece muy importante, y segundo, usted decía, también, que la iglesia en eso, lo del tema del libro, etcétera, lo del libro no es ningún privilegio, quiero decir, la ley permite que un bien, cuando sirve para la sociedad, no tenga un gravamen, bueno, pues esto lo tienen los sindicatos, que así lo tienen, lo tienen centros de la administración, y lo tiene también la iglesia, porque sirve a la sociedad, si eso se quita, pues se quita, y nosotros pagaremos como, pero mientras la ley permite eso, porque estamos haciendo, no para usufructo nuestro, para ganar dinero, sino para el servicio de la sociedad, pues nosotros, evidentemente, cumplimos la ley. El Papa ha puesto el raíl del ave, ya está, va a ser muy difícil quitarlo, puede venir después unos que digan, no, esta reforma son demasiado deprisa, es muy pronto, el Papa ha puesto ya el camino, cuando llegará el tren, ave a correr todo ese recorrido, pues poco a poco, en España se empezó el ave, hace muchísimos años, no existe por todas partes, y hay algunos que todavía tienen que ir, en coche particular, porque ni el autobús llega a algunos pueblos, del centro de nuestra España, ¿verdad? En estos momentos, yo lo que veo, a mí nadie me habla, de ese tipo de, de beligerancia nacionalista, dentro de la parroquia, más bien al contrario, son personas que quieren, servir a la sociedad, y servir a la comunión, yo eso es lo que percibo, puede haber alguno que, eso ya no entro, y desde luego, no les hago el examen, de si son, de qué partido son, no lo hago, sí, vamos, yo tampoco, en lo poco que conozco, más bien veo, esa entrega, y esa generosidad, lo cual me alegra, yo no sé el pasado, si ha sido más o menos, eso ya no. Sí, en este tema de los abusos, lo primero de todo, hay que decir que es, a mí me duele mucho, cómo se puede abusar, en la sociedad, de niños pequeños, instituciones las que sean, porque al final, están los maristas, como dice usted, están las instituciones religiosas, sacerdotes, desgraciadamente, pero también están, las escuelas, están otras instituciones, polideportivos, las propias familias, cuánta gente hay, que dentro de la familia, y lo encubren, pues porque, por la vergüenza, y todo esto, y esto, lo primero de todo, que ahí nos duele, a mí me duele muchísimo, ese tipo de, de práctica, que es dolorosísima, para las víctimas, lo primero que miro yo, es el dolor, el sufrimiento de la víctima, que no es fácil, porque es un menor, cómo gestiona eso, y cómo, eso es terrible, y junto a ello, los padres, y los hermanos, que sufren, y los familiares, que sufren enormemente, ¿qué se puede hacer? Todo lo que hagamos, por ello, siempre es poco, bueno, siempre que, alguien, hace un, comete un error, tiene que pedir, y en eso, la iglesia, no se ha avergonzado, el papa lo ha hecho, en nombre de toda la iglesia, yo también lo hago, en nombre de, de mi diócesis, acabo de llegar, pero, lo que tenga la diócesis de pecado, en eso, le pido perdón, no es, mío el pecado, a Dios gracias, pero, pero me siento, también, de alguna manera, pues, de que es, de la propia familia, pero tenemos que aprender, también, la propia sociedad, a pedir perdón, que a veces acusamos, yo he llegado aquí, digo, pues, ciertamente, los catalanes, no son lo que a veces, se cree uno fuera, ¿quién contribuye, a esa imagen? ahí es donde tenemos que hacer, todos análisis, los unos, por creer, que solo es ese mensaje, y los otros, por mandar ese mensaje, involuntariamente, porque yo creo, que es involuntario, pero a veces, los medios de comunicación, como, siempre insisten tanto, en los titulares, y tal, y a veces, pueden desenfocar, realidades, que no son, tantas, no sé cómo es, la realidad, dicen en la escuela de periodismo, que el que, un perro, muerda a una persona, no es noticia, pero si la persona, muerde al perro, pero cuántas personas, muerden al perro, yo creo que son muy pocas, pero, entonces, parece que los humanos, no hacemos más que morder perros, bueno, pues, pues pasa así, también, con Cataluña.